Tercer día de prácticas, hoy vamos a tratar con la prosperidad, es decir, cómo conseguir aquello que quiero conseguir. Vamos a descubrir los secretos que hay detrás del por qué, aunque yo quiera y ponga mucho empeño en conseguir algo, parece como que los hados se alían en mi contra para que todo suceda al revés. ¿No? Intento controlarlo, intento dar los pasos correctos, formarme, buscar recursos, pero al final, incluso hay veces que aparece alguien y se lo dan a esa persona cuando dice, si yo que me lo he currado todo, ¿por qué? Este que ha llegado a última hora, ¿por qué? Bueno, pues vamos a analizar un poquito eso hoy y lo vamos a analizar desde el punto de vista de que lo que sucede fuera no es independiente de mí. Fijaos además en que ese razonamiento es el que te lleva a confiar en la vida, es decir, si lo que sucede fuera depende de mí, yo puedo hacer algo por cambiarlo. Pero si lo que sucede fuera es independiente de mí, estoy vendido. Porque que sucedan las cosas que yo quiero es un poco al azar. Yo tengo que poder hacer algo para cambiar las cosas. Ese es el punto clave. Bien, pues empezamos. Y esta práctica la voy a hacer procurando que vosotros os impliquéis. Voy a ir poniendo diapositivas con preguntas y lo que me gustaría es que vosotros fueseis intentando responder esas preguntas para darnos cuenta de qué va pasando dentro de nosotros. Dónde está esa parte que se bloquea cuando queremos conseguir un deseo. Bien, lo primero es darme cuenta de cómo he hecho las cosas hasta ahora. Y lo que os propongo es que recordéis un deseo importante que hayáis tenido en vuestra vida. Más bien dos deseos importantes. Uno que se haya cumplido y otro que no se haya cumplido. Y que analicéis qué hicisteis en uno en el que se cumplió y qué hicisteis en el que no se cumplió. ¿Fueron tan diferentes los pasos? Es decir, ¿lo hicisteis catastróficamente mal en el que no se cumplió? ¿O más o menos seguisteis los mismos pasos y al final las cosas se torcieron en uno y en otro no? ¿Vale? La pregunta está hecha para que nos demos cuenta de si hay algo más allá que esos simples pasos que me han contado que tengo que seguir para conseguir mi objetivo. Lo normal, si somos un poco conscientes de cómo actuamos, es que cada vez que nos propongamos algo en la vida, sigamos los mismos pasos. Si nos funcionó una vez, suponemos que nos va a funcionar siempre y hacemos una y otra vez lo mismo. Luego, si con los mismos pasos unas veces consigo mi objetivo y otras no, significa que hay algo más importante que los pasos en sí. Y ese algo es lo que yo realmente tengo que controlar. Porque si no, aunque yo siga los pasos de manual, si ese algo está en el aire, es un poco al azar que consiga las cosas o no. ¿Bien? Vamos a analizar un poquito más a fondo y lo primero que os pido es que cojáis un papel y un boli y ya que estamos en unas fechas así señaladas, vamos a escribir la carta a los Reyes Magos, Papá Noel, el personaje que sea el que le escribáis las cartas o que le escribíais las cartas en Navidad. ¿Bien? Y lo que sí os pido es que volváis a ser niños. Pedid como si fueseis niños. Y el niño, lo importante de ser niño, es que cree que todo es posible. ¿Bien? Tomaos vuestro tiempo y cread una carta para esos Reyes Magos o ese Papá Noel. Incluso podéis pedir aquello que no os trajeron. Lo que pedisteis una vez, la bicicleta. Y me trajeron unos calcetines. Pues la bicicleta también la podéis pedir. ¿Puedes pedir cosas materiales o puede que sea? No, no. No, que tú quieras. ¿Puedes pedir cosas materiales o puede que sea? ¿Bien? No. Cuando vayáis acabando, podéis volver a leer esa carta y haceros conscientes de qué sensaciones, qué pensamientos os vienen al leer esos deseos. Y podéis ir apuntando al lado de cada deseo, de 0 a 100%, cuántos creéis que se va a cumplir ese deseo. Al lado de cada uno de ellos. ¿Y 100% es que se va a cumplir? 100% de seguridad. Y ahora, intentad hacer una relación entre cómo os hace sentir el deseo y ese porcentaje que habéis puesto al lado. ¿Qué sensaciones tengo al leer ese deseo? ¿Qué emociones? Ya sean positivas y negativas. ¿Y cómo se enlaza eso con el porcentaje que yo pongo al lado? ¿Tendría algo que ver la sensación de calma al leer un deseo con el porcentaje que le pongo? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Por ahí tenemos una pista. Normalmente, cuando estamos seguros de algo, estamos en calma. pero lo que entendemos es yo estoy en calma porque mi mente me dice pienso que lo voy a conseguir. ¿Qué pasaría si fuese al revés? Yo pienso que lo voy a conseguir porque me siento en calma. ¿Bien? Si las cosas fuesen al revés estaríamos haciendo el trabajo un poco erráticamente porque estaríamos intentando asegurar nuestro pensamiento para producir esa calma. y no tiene por qué ocurrir. Yo puedo hacer muchas cosas y seguir sintiéndome inseguro. Pero si cambio mi estado emocional y llego a ese estado de tranquilidad, se me van a ocurrir muchísimas más cosas nuevas para poder llegar a mi objetivo. Ya lo vimos en en el tercer día del seminario, ¿no? Nuestro cerebro, el riego sanguíneo a las zonas racionales dependía muchísimo de nuestro estado emocional. Cuando estábamos en estrés se reducía el riego sanguíneo. Luego, si yo estoy en calma, voy a ver muchas mejores opciones para conseguir mi deseo que si estoy alterado. Y eso incluye estar muy ilusionado. Si estoy muy ilusionado también eso para mi cuerpo es un estado de estrés. Lo que significa es que el riego sanguíneo baja. Y cuando estoy muy ilusionado no veo los posibles riesgos. Luego, si yo quiero conseguir un objetivo lo ideal es partir de un estado de calma. Otra cosa importante es que ese estado de calma no tiene por qué estar respaldado por pensamientos. Es decir, yo como que siento que las cosas van a ir bien. No sé exactamente cómo pero van a ir bien. No me planteo mucho el camino. Cuando estoy seguro de algo es bueno, pues cuando me encuentre lo que haya que hacer pues ya lo haré. Porque estoy seguro de mí. Cuando estoy inseguro es cuando tengo que planificar un montón de cosas. ¿Bien? Y uno de los mayores favores, entre comillas que nos hicieron de pequeños fue decirnos que la magia no existe. Que porque tú quieras mucho, mucho una cosa no va a ocurrir. De hecho, los procesos creativos son procesos mágicos en los que de la nada aparentemente aparece una idea maravillosa que contagia y entonces lo llevas a la práctica. Pero si tú sientes que la magia no existe lo que estás apagando es la ilusión, la creatividad. Y solo creas cosas que ya has visto antes. No eres creativo. ¿Podéis recordar el momento en que os dijeron que los reyes magos no existían, la magia no existe, Papá Noel no existe? ¿Podéis sentir lo que pasó en ese momento? Si tuvieseis esa sensación cada vez que os proponen o pensáis en un deseo ¿qué pasaría? ¿Tendríais ganas de llevarlo a cabo? ¿No? ¿Bien? Pues ahí ya tenemos un trabajo que hacer. Volver a recuperar esa confianza en la magia. Es decir, en que si yo quiero algo y siento que es posible, siento que es posible, lo voy a conseguir. No sé cómo, pero lo voy a conseguir. Si veis las historias de personas que han conseguido grandes cosas, en muchos casos pasa precisamente eso. Sienten tan claramente que lo van a conseguir que aún no sabiendo qué tienen que hacer, avanzan. Y ellos van resolviendo todos los problemas que se ponen en medio. pero porque tienen esa confianza en que va a pasar. Eso es la magia. Esa confianza. El poder mantener ese estado de confianza. Bien. Ahora le voy a quitar un poco de romanticismo a el tema de los deseos. Es una tendencia que tengo. Todos los deseos realmente provienen de una sensación de carencia. Yo deseo algo porque siento que eso me va a tapar la sensación de que me falta cualquier cosa. Bien. Entonces estamos mezclando peras y manzanas. Que yo sienta algo no tiene nada que ver con lo externo. Tiene que ver con lo interno. Si no tengo eso claro lo que puede ocurrir es que yo estoy identificando mi sensación de vacío con un objeto. O con tener un millón de euros. Y me pongo a avanzar hacia ese millón de euros. Y lo consigo. Bien. La sensación de vacío va a cambiar por eso. No. Es algo interno. ¿Te puede pasar con una persona también? Claro. Sí, sí. Por supuesto. Es que eso en el enamoramiento no me refiero al amor. En el enamoramiento lo que hace es idealizar a una persona de tal manera de tal manera que esa persona a mi lado es como que encaja como una ficha de puzzle y me va a completar todo lo que me falta. Y entonces voy a estar súper bien. Ya no voy a sentir ninguna de mis carencias. ¿Bien? Y bueno puede suceder mientras haya emociones intensas pero en cuanto las emociones bajan yo vuelvo a sentir mis carencias. Porque no dependen del de al lado dependen de mí. ¿Cuál es la primera solución que se nos ocurre? Pues será que se le ha gastado a este que tengo al lado eso que me daba y ahora ya no me lo da. Pues lo cambio por otro. La sensación de carencia sigue ahí. Mientras yo tenga el subidón no me voy a dar cuenta. En cuanto vuelva a bajar otra vez estoy en lo mismo. Y voy en un bucle. Una y otra vez buscando eso externo que me resuelve mi carencia interna. Y empezaba por el tema del dinero para entender por qué hay personas que están acumulando y acumulando y acumulando dinero. Porque ellos tendrán asociado a ese dinero la sensación de que van a tapar la carencia que sienten. Que puede ser de seguridad de valoración de que nadie les va a abandonar. Pero todo eso no se resuelve fuera. Se resuelve dentro. ¿Bien? Entonces teniendo en cuenta eso también puedes decir vale pues si son carencias los deseos me quito mis carencias y ya no hago nada. Ya no deseo nada. Bueno idealmente sería así pero en realidad en la práctica yo necesito un deseo para poner a funcionar todo lo que llevo dentro. Todo eso que se opone al deseo. Una vez lo activo ya puedo cambiar. Puedo soltarlo. Pero si no conozco que tengo dentro que se opone a mis deseos no hay manera de cambiar. Luego el deseo es eso especial que me va a permitir cambiar. De ahí esas frases que se escuchan de vez en cuando lo importante no es el objetivo sino el camino hasta el objetivo. Porque en ese camino es cuando se va produciendo el cambio. Cuando yo me voy dando cuenta de cuáles son mis carencias y las voy soltando. Llego a conseguir mi objetivo y está muy bien. Pero no es que haya conseguido la ilusión de mi vida sino lo importante es que yo he cambiado tanto en ese proceso que ahora soy otro y me siento mucho mejor. ¿Vale? Luego esto os lo explico para poner el deseo en su lugar. El deseo es una herramienta algo que me motiva al cambio pero no es lo que me va a resolver el problema. Podemos hacer un ejercicio que es coger literalmente que he escrito yo en cada deseo e intentar encontrar que carencia está suponiendo mi mente que tapa ese deseo o que resuelve ese deseo. ¿Bien? Volvemos a releer los deseos a ver si encontramos algo. Intentar leerlo literalmente exactamente lo que significa la palabra no lo que nosotros queramos que signifique. si tu mente está diciendo no, no lo que yo quería decir ¿vale? Es que ahí la mente ha escrito literalmente lo que ella quería pero no se puede decir en voz alta por eso intenta reinterpretar. Si alguno dice su deseo podemos intentar ver lo que hay detrás. Yo tengo un deseo muy insulso digamos pero para los ejemplos pues vale para hablar. Si, a ver. Yo estoy jugando a tenis desde hace 35 años y se fue a jugar a tenis y en los 35 años no he sido capaz de aprender a sacar. Entonces ahora ahora a estas alturas estoy intentando aprender a sacar y ese es mi deseo aprender a sacar con su altura porque yo cuando voy a sacar me agarroto pienso que tengo que echar la pelota que al mismo tiempo tengo que echar un poco para atrás el brazo a la vez tal, tal, tal y luego meterla ahí. Vale, entonces el deseo es el deseo es aprender a sacar aprender el saque aprender a sacar aprender a sacar aprender a hacer el saque de tenis el saque de tenis vale uno de los saques de tenis es así no, pero ese es el ah vale ya me estás pillando ¿no? claro, yo voy a al literal también lo he hecho también lo he hecho vale si tú sacas ese así y metieses puntos sin que el otro las pudiera devolver te valdría sí vale, entonces no es cuestión del saque es cuestión de la consecuencia del saque eh sí, también ¿no? claro, claro es decir tú como te sientes lo que pasa es que yo cuando saco cuando he estado 30 años sacando 35 sacando mal pues me lesiono el hombro porque lo hago de forma muy poco natural entonces no hace el efecto que quiero que haga ni tampoco me satisface ese golpe que tú le das de revés o de derecha que ah que bien ¿no? que fuerte que a gusto me he quedado ¿no? sí entonces con el saque no me pasa eso yo quiero que me pase eso para jugar para que mi rato que estoy allí en la pista pues esté a gusto y satisfecho perfecto ¿habéis visto cómo ha ido cambiando el deseo? de yo lo que quiero es aprender a sacar como en el tenis y en el fondo luego al dejarle hablar lo que dice es yo quiero sentirme con el saque igual que me siento cuando le pego con la derecha o le pego de revés ¿bien? luego no está tanto en hacer el movimiento perfecto como sería sino que yo sienta que haciendo el movimiento que sea diga pues me encuentro bien lo estoy haciendo bien ¿vale? vamos viendo el ejemplo ¿no? si yo consigo hacer ese movimiento perfecto de saque y tal pero aún así no me encuentro bien no me siento bien no valdría porque puedes hacer ese movimiento perfecto y al final acabar con el hombro dolorido ¿luego eso valdría? hombre valdría en parte solo creo que sea toda la vez o sea que lo haga bien que salga fuerte la pelota que entre en el cuadro y que encima me sienta relajado y no me le cierre el hombro muy bien vale fijaos que ahora ha definido el deseo claramente le ha puesto todos los detalles normalmente ponemos todos esos detalles cuando pedimos un deseo o sea que podemos cumplir un deseo que no sea lo que realmente queríamos y entonces ¿cómo nos encontramos? ¿cómo? ¿cuál es la pregunta? es decir tú puedes pedir un deseo tener en tu mente la idea de qué quieres pero si te pones a analizar realmente qué significa eso que tú quieres faltan muchas piezas yo voy a practicar para hacer eso al frontón si pero hay que tener claras todas las piezas para el final cuando yo haga todo el proceso me esfuerce para conseguir llegar a ese punto llegue a ese punto y no a otro diferente que no era el que yo quería imaginad que se cumple vuestro deseo e imaginadlo con todos los detalles posibles y todas las sensaciones que tienen que venir con ese deseo si en 20 segundos habéis acabado de imaginar los que no lo deseáis mucho no lo deseáis mucho porque aquel que desea algo es que se regodea en el deseo es como todo lo que voy a conseguir la tendría cada viernes que es cuando juego o sea yo lo esperaría el partido con más emoción todavía que ahora bueno imaginemos bien tenemos claras las sensaciones que vienen sobre todo las sensaciones físicas como me voy a sentir cuando tenga ese deseo si pudiese obtener solo esas sensaciones físicas independientemente de conseguir el deseo me valdría cada uno que ponga su respuesta la sensación física va a unidad al deseo a los componentes de ese deseo ¿cómo vas a conseguir una sensación así? pues lo acabas de hacer ¿te has imaginado que lo conseguías? la imaginación sí, claro bien o sea con todas las pulsas de ese mi cabeza no está no está asociada directamente la sensación a tu deseo porque lo has conseguido sin haberlo cumplido ¿bien? luego ya empezamos a entender el primer punto que os decía una cosa es el deseo y otra cosa es qué quiero realmente y en el fondo lo que quiero es la sensación porque si me diesen esa sensación y encima no tengo que hacer nada pues lo mismo pasaba del deseo digo ¿y para qué? ¿no? bien esa sensación que os ha venido ha sido potente si esa sensación es potente el deseo es interesante me crea ilusión quiero llegar si no es potente bueno si pasa bien y si no pues no pasa nada dime ¿puede ser que el deseo a veces te lleve sensaciones contradictorias? sí el deseo te puede dar sensaciones contradictorias y es el siguiente paso puedes tener sensaciones contradictorias porque tu mente cuando recrea el deseo y lo que va a ocurrir también está recreando consecuencias ¿qué consecuencias tiene el deseo sobre mí y sobre los que tengo a mi alrededor? imagina de eso ¿cómo se va a sentir la gente que tengo a mi alrededor cuando yo consiga mi deseo? imaginais a esos personajes y les miráis las caras vuestra imaginación os va a dar todos los detalles ¿están todos bien? ¿todos se encuentran bien con tu deseo? ¿o hay algunos que cambian la cara? en mi caso se va a encontrar peor en tu caso se va a encontrar peor el otro claro claro, claro como ya sabes sacar pues ahora el otro le va a costar ¿no? bien ¿qué estamos descubriendo? que un deseo en nuestra mente puede tener cosas negativas si yo voy a hacer sentir mal a otro por conseguir mi deseo pues dependiendo de lo que yo lo quiera y de lo que le haga sufrir al otro pues voy a decidir si no puedo hacer sufrir a nadie está claro que quito mis deseos de en medio entonces antes los demás que sentirme yo culpable porque les haga sufrir y una pregunta importante ¿merecéis ese deseo? se te han abierto los ojos como platos ¿y si lo merecemos? bueno, si depende de ti ¿por qué no? ¿y si llega alguien y dice no te lo mereces? ¿cómo te empiezas a sentir si viene alguien y cuestiona que merezcas ese deseo? ¿mal? bien os hago la pregunta para que os deis cuenta de si estáis condicionados con respecto a conseguir cosas si yo de pequeño nunca merecía nada nunca hacía las cosas bien ¿cómo me van a premiar concediéndome mi deseo? si ese es el patrón que yo tengo en mi mente cada vez que vaya a conseguir algo importante y yo no valgo nada porque me lo han repetido muchas veces al final lo voy a tener que sabotear porque me voy a poner nervioso me voy a encontrar mal ¿no? aquella vez que iba con un vestido precioso y me dijeron anda mira lo que se ha puesto se hasta parece guapa bien nunca más un vestido precioso después de ese comentario bien todo eso está en nuestra mente y está saboteándonos si no nos damos cuenta de todas esas cosas emprendemos nuestro camino llegamos al final y nos damos el batacazo si podemos imaginar un deseo claro con una emoción intensa o con una emoción de calma gran calma lo normal es que lo consigamos sin problemas si añadimos todo eso de darnos cuenta de cuáles van a ser las consecuencias sobre los demás si lo merezco y todo está bien ese deseo no tiene problema se va a cumplir pero como aparezcan partes negativas entonces va a empezar la labor de autosabotaje bien nuestros aportajes también puede ser que el destino que el azar es eso la mala suerte bueno pero es que decir es que tengo mala suerte es como decir es que no me merezco las cosas en cierto sentido los que tienen buena suerte pues será que han hecho algo por tenerla o les han elegido a ellos y a mí no bien ¿cómo se resuelve este problema de tener emociones negativas ahí que se opongan a que yo consiga el objetivo? normalmente en todos los sistemas lo que se emplea es la motivación y la motivación no es más que un método para aumentar la intensidad de las emociones positivas las que me van a hacer ir hacia el objetivo ¿cómo consigo aumentar la sensación positiva? recordando momentos en los que me he sentido bien en los que me he sentido confiado en los que me he sentido con energía en los que me he sentido triunfando recupero todos esos momentos y mis sensaciones positivas van a subir por lo tanto la diferencia entre el nivel positivo y el negativo aumenta y mi percepción es lo voy a conseguir más fácilmente claro que esto es un trabajo de todos los días porque la motivación en cuanto esos recuerdos empiezan a apagar va a ir bajando y en el momento en que las emociones positivas sean inferiores el nivel de esas sensaciones sea inferior al de las sensaciones negativas me paro ¿entendemos el proceso? además otro punto clave ¿por qué me tengo que motivar? si es un deseo y me ilusiona no tendría que motivarme por nada es decir ya saldría hacia el deseo me motivo porque tengo una sensación que me para un obstáculo emocional y para superarlo utilizo esa energía positiva esa emoción positiva que es la motivación si no hubiese obstáculos no se necesita la motivación para nada y de hecho los niños nos suelen demostrar esas cosas no necesitas motivarle mucho para hacer las cosas que le gusta hacer de hecho todo el mundo otra cosa también a tener en cuenta es que ya hemos asociado la motivación con algo necesario para conseguir cualquier objetivo ¿cuál es el problema? que al hacer esa asociación lo que implica es que las personas son vagas por naturaleza son pasivas salvo que las pinches no se van a mover y eso es absolutamente falso eso está en contra de la biología la biología es curiosa siempre que aparece algo nuevo tiende a experimentar qué es eso busca qué nueva información puede encontrar ahí salvo que haya sido educado a huir de lo nuevo porque es peligroso entonces sí te conviertes en un ser pasivo porque ante cualquier cosa nueva que pueda surgir yo me voy a sentir mal no quiero sentir mal no quiero hacer nada ¿bien? luego la pasividad la vaguería depende de la carga emocional que ya tienes no es algo innato en la persona si tú vacías todos esos miedos de repente ya no te importa probar y si no te importa probar no haces esfuerzo el esfuerzo lo necesitas para oponerte a esa sensación negativa y saltar el obstáculo si no hay esa parte negativa ese obstáculo el avanzar es fácil vamos a practicar todo esto que os he contado lo primero vamos a coger uno de esos deseos que lo tenemos puntuado ahí ¿no? la certeza cuánto creemos que lo vamos a conseguir no cojáis uno de 100% coged uno de un poco menos ¿vale? y lo que vamos a hacer ahora es motivarnos para motivarnos lo único que tenemos que hacer es recordar un momento muy feliz en nuestra vida en el que conseguimos algo que nos hizo sentir muy bien puede ser cualquier cosa trepé porque puse la silla y la banqueta encima llegué a la caja de galletas en la que mi madre guardaba las cosas tenía 5 años eso vale ¿bien? acabé la carrera tú y un hijo da igual un momento en el que sentí que conseguí lo que quería recordad bien ese momento y dejad que la sensación aparezca clara en vuestro cuerpo y ahora leed el deseo y puntuad cuánto creéis qué certeza tenéis de que se va a cumplir bien ahora vamos a acordarnos de esos momentos en que nos reñían porque no nos esforzábamos lo suficiente aunque fuese una única vez ese momento en el que nos hacían sentir que habíamos fallado volvemos a leer el mismo deseo y apuntamos cuánto creemos el porcentaje de que se va a cumplir bien ¿qué ha pasado en uno y otro caso? cuando recordaba eso positivo cambió la puntuación se quedó igual más o menos ¿era una puntuación ya alta? ¿la vuestra? ¿baja, baja? muy baja vale ¿alguien sí le cambió la puntuación al recordar ese momento en el que consiguió algo positivo? ¿un poquito? bien si no se ha cambiado la puntuación lo que significa es que hay que motivaros muchísimo más si yo lo que cojo es un deseo que tiene una puntuación muy baja eso indica que hay muchos pensamientos muchas emociones negativas acumuladas solo con una vez que conseguí algo pues no va a valer necesito muchísima motivación para avanzar para subir salvo que la sensación a la que yo haya recurrido haya sido inmensa si es muy grande entonces sí va a subir y lo voy a notar dime si vale como recurres como identificas lo que pasó que te impide avanzar vale normalmente lo que tendemos a hacer es recordar ese momento en el que nos sentimos bloqueados ¿no? lo que pasó puedes utilizar tu imaginación cuando imaginas le obligas al cerebro a irse precisamente a esos recuerdos aunque tú no puedas acceder a ellos porque estén reprimidos si imaginas van a venir las situaciones pero tienes que imaginar pensando en qué es lo peor que puede ocurrir en ese momento le obligas al cerebro a irse a las peores situaciones de tu vida y a ponerlas delante de manera simbólica si tú vacías la carga emocional de eso que estás imaginando la estás vaciando realmente de los recuerdos ¿vale? lo que aquí el juego es siempre ponerse en esa parte negativa en el fondo cuando se analiza un proyecto el control de riesgos precisamente es ponerte en la parte negativa ¿vale? una vez analizas esa parte negativa racionalmente te das cuenta que no es tanto problema y como ya tienes esa confianza de que no es tanto problema el proyecto empieza a avanzar ¿vale? más o menos es parecido yo no entiendo bien qué es realmente la motivación porque yo la motivación no sé separarlo del deseo en sí es que parte de a ver el deseo en sí tiene una motivación ya lo tiene porque es esa ilusión de conseguir ese objetivo ¿bien? pero si mis limitaciones son superiores a la ilusión de mi deseo ni voy a avanzar necesito todavía cargar más emocionalmente ese deseo para ir hacia él necesitas aumentar el deseo claro con más argumentos vamos a decir es la labor que por ejemplo hace un entrenador con los jugadores el entrenador no sólo les cuenta cómo van a jugar el partido lo que les cuenta es cómo se van a sentir qué va a pasar con el público qué van a considerar que son ellos les va a poner como ídolos para que eso se dispare emocionalmente en el interior del jugador y una vez aparece esa sensación el jugador corre más que nunca o sea yo tengo que pensar que estoy en Wimbledon jugando al tenis sí es un buen ejemplo estás en Wimbledon estás en la final estás en el peor momento y estás a punto de perder el partido y sacas tú y entonces cómo te sientes saco bien no no estás a punto de perder el partido y sacas tú cómo se siente tu cuerpo ahora que yo me sentiría muy mal porque te iba a tirar a la red vale la clave de la motivación sería ser tan bueno de no permitir que tu mente juegue con los recovecos porque te puedes poner en Wimbledon puedes poner que estás ganando el partido maravillosamente pero si tu mente tiene mucha carga negativa le va a dar la vuelta y va a decir sí, sí bueno sí puedo ganar pero no me lo creo mucho porque lo que más creo es que en el último momento la voy a liar con el saque si esa parte no la he vaciado puedo dar todos los pasos hacia mi objetivo y en el último toda la carga emocional negativa que he estado ocultando se va a hacer todavía más consciente y en ese momento puedo fallar entonces la motivación claro entonces la motivación es digamos sentirte tener una libertad emocional infinita no a ver la motivación es cargarte de emoción positiva que te va positiva en el sentido de que te lleva hacia tu objetivo bien no positiva en el sentido de que no sea estrés si liberas es otra cosa lo que vas es hacia un estado de calma que es lo fundamental claro ¿qué pregunta tenías? yo primero quería compartir que todos los deseos que tengo son carencias entonces bueno pues la verdad que me he impactado porque yo apostro o sea todos los deseos que tengo son carencias porque voy a estar toda mi vida trabajando mis objetivos y podría estar una carencia otra y otra o sea eso me ha llamado muchísimo me ha afectado y luego en segundo lugar que también me quería compartir es que si tú tienes seguridad plena y confianza plena y tu autoestima como Dios manda se va a cumplir si tienes confianza plena y seguridad plena tu autoestima es así pero que se va a cumplir seguro el objetivo claro 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 cuando estás seguro de ti y clarísimo tienes que esto es así por donde tienes que ir el deseo se va a cumplir si volviendo al primer apunte que has hecho aunque veamos los deseos como la manera de identificar nuestras carencias eso no es negativo de hecho es lo que hacemos continuamente cuando nosotros empezamos a jugar al principio no sabemos cómo jugar tenemos una carencia bien pero poco a poco nos vamos poniendo en el juego y acabamos resolviendo eso al principio estamos nerviosos no sabemos cómo hacerlo y después en cuanto perdemos esos nervios nos metemos en el juego vamos cogiendo el hilo y al final estamos tranquilos ya no tenemos la carencia luego el deseo es el juego que te permite deshacerte de eso no es que sea negativo ¿tenías alguna pregunta? ¿no? ¿vale? bien cuando habíamos imaginado la situación negativa esa de cuando nos estaban regañando ahí puede ser más fácil que cambiase la puntuación hacia abajo es decir todavía me lo creo menos ¿por qué? porque lo que estoy haciendo es subir el nivel de los bloqueos de la limitación si yo tengo que andar jugando de esta manera que si me tengo que motivar para mantener mi nivel negativo controlado estar por encima para seguir avanzando eso implica que es un esfuerzo continuo de todos los días y los buenos sistemas de consecución de objetivos lo tienen en cuenta y te están diciendo te tienes que motivar todos los días déjate anuncios por casa y cosas que te disparen emocionalmente en todo el camino que recorres durante el día para estar con esa sensación de potencia de energía de lo voy a conseguir porque en el momento en que desaparezca te paras ¿cuál es el resto para trabajar esto? liberar las sensaciones negativas si yo bajo mi pila de sensaciones negativas además de que la liberación es permanente llega un momento en el que ya lo positivo está por encima no necesito motivarme ya está ahí y empiezo a avanzar solo y no solo una vez todas porque ya no está la pila negativa ya no tengo que hacer un esfuerzo todos los días para saltar la valla he eliminado la valla si queremos ser prácticos hay que emplear las dos cosas si yo tengo un objetivo muy cercano motívate porque lo mismo no te da tiempo a vaciar toda la carga negativa pero si prevés que ese tipo de objetivo se te va a poner continuamente en tu camino empieza a vaciar la carga negativa porque cada vez va a ser más fácil avanzar otro capítulo sobre los deseos son las metas es decir ¿qué puedo desear yo? normalmente también en los sistemas de consecución de objetivos lo que te dicen es que te fijes unas metas realistas eso tiene un problema y una ventaja la ventaja es que si es realista me lo creo bastante más y entonces me resulta más fácil avanzar y necesito menos motivación el problema es que si yo lo veo realista no salgo de la caja en la que yo estoy bien no voy a crecer voy a estar moviéndome en aquello que puedo conseguir porque lo veo realista si yo quiero conseguir algo alucinante ahí sí ahí sí que voy a crecer voy a deshacerme de un montón de cosas de limitaciones que tengo dentro que me están dejando en un terreno reducido luego las metas deberían ser lo más grande posible y cuanto más loca mejor siempre que tengas un buen sistema de trabajo porque si no tienes un sistema de trabajo que te ayude a liberar esas limitaciones te vas a dar de cabezazos continuamente eso sí pero una vez que tenemos en cuenta eso ponte un objetivo grande porque aunque te quedes a medias has avanzado mucho más allá de lo que en el primer momento creías posible algo has ganado ya no estás donde estabas tienes menos limitaciones vas a estar mejor dime pero no conseguir no genera frustración ¿cómo? sí sí pero la frustración es una emoción ¿y qué sabemos hacer con las emociones? bien luego tenemos el sistema para ir eliminando todo eso cuando empecemos a trabajar con las limitaciones con todas esas emociones negativas y empecemos a vaciarlas lo que nos daremos cuenta es que las soluciones a los problemas van a venir solos solas se me van a ocurrir ideas nuevas que jamás hubiese creído posible mientras estoy en mi caja de limitaciones todas las soluciones caen dentro de esa caja ninguna va a caer fuera luego habrá problemas que estén en la caja que yo no sea capaz de resolver necesito que esa caja se amplíe para tener más recursos nuevas ideas y entonces aplicarlas al problema y en ese momento con nuevas ideas se solucionan las cosas dime entonces lo que yo te quiero entender es que si tú sales de tu zona de comodidad eso te va a producir alegría y vas a aumentar tu creatividad porque estás trabajando tu parte emocional limitante si a ver lo primero que va a ocurrir cuando salgas fuera de la zona de confort es que te vas a encontrar mal lo siguiente es soltarlo y una vez lo sueltas te vas a encontrar más ligero es decir no tenías la carga que te limitaba o parte de esa carga está fuera luego vas a estar mejor vas a tener ideas más creativas vas a pensar de una manera más abierta y lo que os estoy explicando es la manera que tienen las neuronas de funcionar es decir cuando hay unas estructuras neuronales que fijan los pensamientos esos pensamientos se fijan porque hay una emoción la emoción fija la estructura y está diciendo esta es la estructura buena así es como hay que pensar porque si piensas de otra manera lo vas a sentir que no es correcto si tú vacías esa carga emocional esos miedos de repente evalúas esa estructura y ya no es la misma sensación tu cerebro puede empezar a buscar otras opciones y al buscar otras opciones aparecen ideas nuevas eso no va a ocurrir mientras no soltemos la carga ¿qué otro beneficio tiene el liberarnos de esa carga emocional? pues que llegará un momento en que los pensamientos negativos paren que la mente se quede en blanco es consecuencia de haber liberado la carga emocional de las preocupaciones una vez se va la emoción esos pensamientos no tienen trascendencia ninguna se evalúan como algo no importante y paran ¿vale? luego no confundamos la consecuencia con la causa hay técnicas para dejar la mente en blanco pero eso no resuelve ningún problema si descargo la parte emocional voy a llegar a tener la mente en blanco pero entonces sí he resuelto toda una limitación bien hemos identificado nuestro deseo lo tenemos ahí sabemos que el camino es lo importante porque vamos a soltar limitaciones bien el siguiente paso es andar ponernos a ello leed vuestro deseo e imaginad que os ponéis a avanzar hacia vuestro deseo sin haber planificado absolutamente nada ¿cómo se os pone el cuerpo? bien esa es la demostración de que nuestra mente en cuanto está entrenada a identificar lo que no conoce como una amenaza y fijaos que tenemos ejemplos tan absurdos como cuando yo salgo de casa bien y voy caminando no me preocupa caminar y me puedo encontrar un montón de obstáculos bien pero tengo la confianza de que lo voy a sortear voy a pasar por un lado voy a pasar por otro no pasa nada bien pero en cuanto pongo la palabra deseo proyecto objetivo y digo pues venga voy a tirar y no voy a planificar nada no seas loco bien muchos proyectos se hunden debido a una planificación que se come todo el tiempo si queremos asegurar todo lo que puede ir mal en un proyecto no empezamos en la vida en la vida yo trabajé 10 años en el mundo de la informática había una frase que decía el 90% del proyecto se lleva el 10% del tiempo el 10% restante se va a llevar el 90% luego si no tienes un cliente que sepa diferenciar lo muy bien hecho de lo extraordinariamente hecho para qué quieres perder ese 90% de tiempo y así vamos en nuestra vida las cosas se pueden hacer de muchas maneras está la chapuza está claro pero luego entre tenerlo hecho bien muy bien extraordinario y perfecto hay unas diferencias de tiempo tremendas y si lo queremos perfecto no vamos a empezar nunca al identificar todas esas limitaciones o esos miedos y los soltamos empezamos a ver que las ideas se nos agolpan no es que tengamos que planificar es que nuestra mente ya nos va a estar dando ahí venga pues podemos hacer esto y esto otro y si hago esto con esto pues entonces llego a no es un esfuerzo es como una cascada llega solo porque el cerebro se ilusiona no tiene ningún miedo y ala venga ideas 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 todas seguidas otro problema de los deseos el concepto de escasez nos han educado pensando que no hay suficiente de nada en el mundo principalmente las cosas materiales o las tienes tú o las tiene otro las emociones tampoco hay suficiente amor para todos ni tengo suficiente amor yo para los demás ni tiempo tiempo se agota se consume es que me faltan horas al día ¿a qué nos lleva eso? a tener problemas en la negociación siempre que emprende un proyecto va a llegar una fase de negociación hago mi planificación más o menos detallada me pongo a caminar y hay un momento en el que necesito contar con otras personas eso si nos hemos descontado a nosotros porque normalmente estamos negociando con nosotros continuamente tenemos nuestra parte positiva que quiere tirar para adelante y la parte negativa nos tenemos que convencer negociar venga pues hacemos un poquito más de esto entonces ya me dejas vale pues voy pero para que se vea claro si ponemos a esa persona en el mundo exterior con la que tenemos que negociar vemos que hay una serie de problemas asociados a esa negociación que suelen atascar los proyectos cuando yo tengo miedo porque identifico que esa persona es imprescindible para que yo consiga el objetivo porque es ella la única que me puede dar las cosas estoy perdido porque a la mínima cara al mínimo gesto que vea que no vaya bien la negociación voy a empezar a intentar convencerle cambiarle empiezo a mentir para conseguir eso que yo quiero ¿qué significa todo esto? que estoy negociando en ese momento con un lenguaje no verbal que indica otra cosa de lo que yo estoy diciendo estoy enviando un mensaje incoherente esa persona deja de confiar en mí y si deja de confiar en mí no hay venta porque la venta se basa en la confianza sea la venta que sea si yo puedo llegar a ese estado de confianza total en que voy a conseguir mi objetivo yo contagio la ilusión a los demás es que se quieren subir a mi barco es como que ¿cómo puede estar tan confiado? pues yo quiero estar cerca porque seguro que este lo consigue y pues si llega algo grande que me toque a mí un cacho entonces no soy yo el que tiene que convencer al otro es el otro casi el que me está comprando a mí pero para eso tengo que tener esa sensación de confianza y entonces tengo que encontrar qué elementos son los que dicen que el otro es el imprescindible el necesario para que yo consiga mi objetivo muchas veces nos enfocamos en una única dirección una única manera unos únicos elementos y hay muchas maneras de resolver los problemas si nos quitamos toda esa carga de repente nos pueden aparecer nuevas opciones bien ya hemos identificado cuáles son los problemas que podemos encontrar al avanzar hacia un deseo y quiero que intentéis recordar algún momento en el que algo que deseabais se atascó y qué fue lo que intentasteis hacer qué os decíais quién era el culpable de que se atascara si podéis resolver esas preguntas significa que todavía estáis en contacto con las emociones que bloquearon ese proceso y habría que limpiar toda esa parte para dejar el camino libre y centraros mucho mucho en el tema de las culpas bueno os he expuesto el el marco de todo lo que hay que trabajar para eso lo ideal es llevar un cuaderno en el que vamos apuntando nuestro deseo cuáles son los planes que vamos realizando cómo va el día a día cómo nos hace sentir qué dudas qué miedos nos provoca bien pero de todas maneras para conseguir los deseos siempre hay dos personajes clave como en todo el resto de las cosas que hacemos que son nuestro padre nuestra madre que son las primeras personas que nos dan la confianza que nos impulsan que nos dicen que podemos o que no podemos bien luego en este caso el proceso que ya hemos visto en los otros días yo os recomiendo que lo hagáis con esos personajes para quitarnos toda esa carga ese condicionamiento esas creencias que nos bloquean pero también podemos hacerlo con las partes de nosotros mismos que nos sabotean ¿alguien voluntaria? ¿sí? vale piensa en tu deseo y vas a poner aquí a mi lado a tu personaje saboteador bien la pones aquí y lo primero que es tienes que hacer es hacerte consciente de cómo reacciona tu cuerpo ante tu personaje saboteador perdón nervioso vale entonces ya sabemos coger la técnica que prefieras respiración los toques visualizas y vas soltando ese nerviosismo bien cero ya sabes que si te lo quedas lo sumas con lo que venga o sea que dale otra vuelta bien vale mira su cara ¿qué emoción ves en su cara? alegría alegría porque no lo vayas a conseguir y eso ¿cómo te hace sentir a ti? cabreada ¿no? pues venga soltamos los demás podéis ir haciendo lo mismo ponéis a vuestro personaje vais identificando qué os hace sentir el saboteador lo que llevamos dentro ¿cuánto de cabreo te queda? un 10 pues un poquito más bien ¿qué ha cambiado en su cara? ahora duda ¿y eso cómo te hace sentir a ti? bien bien o más fuerte vale ¿te fías de ella? ¿dónde notas eso? aquí respiramos y soltamos la sensación ¿bien? ¿cómo la ves ahora? no está tan segura cuéntale lo que te ha hecho lo puedes hacer en voz alta o mentalmente como tú quieras observa tu cuerpo se tensión va relajando asegúrate que vaya a cero ¿bien? ¿alguna cosa más que le tengas que contar de lo que te ha hecho? vale cuéntaselo eso es soltamos ¿bien? vale ¿algo más que quieras contarle? vale dile ahora ¿cómo te hacía sentir en esas situaciones? observa el cuerpo y relajas ¿alguna sensación más que le tengas que contar de cómo te hacía sentir? ¿no? cuéntale qué consecuencias tuvo sus sabotajes si ya aparece tensión respira no hace falta acumular más todas las consecuencias todas las consecuencias respira eso es eso es asegúrate de llegar a cero ¿bien? ¿cero? ¿alguna consecuencia más? dile lo que sufres todavía hoy porque ya esté ahí no te lo que sufra no te la Falta un pelín por ahí. No hay prisa, esté bien consciente del cuerpo. Cara, boca, mandíbula, garganta, hombros. ¿Algo más que le quieras contar de lo que sufres hoy en día? ¿Te debe algo como reparación a lo que te ha hecho? ¿Qué emoción te provoca eso? Vamos a soltar. Vale, ahí la tienes. Le puedes decir lo que quieras. Respira. Observa tu mandíbula. Intenta bostezar si puedes. Vale. ¿Tienes a tu lado todo el arsenal del coyote y del correcaminos? ¿Vale? Pues aquí puedes hacerlo lo que quieras. Déjate llevar. Suelta todo lo que tienes aquí en la mandíbula. Si quieres unos guantes de boxeo también los puedes usar tú misma. Siente cómo lo haces. Hasta que te aburras. Tienes tiempo. Dale, bien. Queda un poquillo. ¿Algo más que le quieras hacer decir? ¿No? ¿No? Bien. Pues ahora le preguntas. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te hace sentir su respuesta? ¿Qué necesitas? 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 Bien. O sea que te ha engañado, ¿no? ¿Cómo te sientes por haber sido engañada tan fácilmente? Vamos a soltar. Piensa en lo peor que le podrías decir. Coge un megáfono y se lo gritas. Coge un megáfono y se lo gritas. Bien. Bien. Voy a preguntarle. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir saber que no la tienes? ¿Cómo te hace sentir saber que no la tienes? Pues soltamos todo eso. Me está a punto de venir un bostezo pero no acabo de salir. Bien. Eso muchas veces ocurre porque hemos sido educados en que dejar salir la rabia no está bien. No podemos proyectarla hacia afuera. ¿Vale? Vuelve a hacer el ejercicio de hacer lo que se te ocurra, ¿vale? Las mayores barbaridades da exactamente igual, ¿bien? En tu mente no hay consecuencias, pero sí que estás abriendo la posibilidad de contactar con esa rabia y poder sacarla de verdad. ¿Vale? Entonces es cuando la mandíbula empieza a relajarse, vienen los bostezos y sueltas. Entonces, ensáñate. Nadie va a saber lo que estás haciendo. O sea que... A por ella. Eso, eso. Ahí. Vamos bien, vamos bien. Sigue. Deja que venga la frustración y la impotencia que están ahí. Y simplemente respira. Son sensaciones, dejas que se vayan. Nada más. Casi, casi estamos. Venga. 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 Vamos a dar unos toques. Aunque todavía no me permito morderla. Quiero estar en paz. Todavía no me permito morderla. Quiero estar en paz. Todavía no me lo permito. Quiero estar en paz. Todavía no me lo permito. Quiero estar en paz. Venga. ¿Qué es lo peor que puede pasar si dejas que salga toda la rabia que llevas dentro? ¿Y eso te va a hacer sentir? Soltamos todo eso. ¿Cuánto me ha dado que da hacer daño? Seguimos soltando. Todavía no es cero, ¿no? Respiramos un par de veces más, a ver. Vale, ahora sí, ya han bostezado. Bien, este proceso que habéis visto, a mí me están llorando los ojos y me vienen bostezos. Cuando te vienen bostezos, eso está muy relacionado con la rabia. Y las lágrimas siempre son de pena. Pero cuando juntas la rabia y la pena, hay determinados sentimientos que tenemos con esas dos emociones juntas. La frustración es uno de ellos. Yo cuando estoy trabajando con cualquier persona, ya estoy acostumbrado y mi cuerpo empatiza con el suyo. Luego yo empiezo a sentir la tensión que siente ella. Como también estoy acostumbrado a liberarla, me intentan venir los signos de esa relajación, ¿no? Serían los bostezos, los suspiros. Si yo noto que el bostezo está bloqueado, que no me viene fácilmente, lo que significa es que la persona tiene una manera de bloquear su rabia. Y eso ocurre cuando tenemos pensamientos del estilo, es que si dejo que salga la rabia, hago daño a los demás. Eso que aparentemente sería súper lógico, es uno de los mayores engaños. Si yo no suelto la rabia y me la como, y me la como, y me la como, al final voy a explotar, no voy a tener control, y entonces sí que voy a hacer daño a los demás. Luego, la manera de soltar la rabia con control es a través de la imaginación. Yo imagino la situación, sea la barbaridad que sea, y si voy descargando toda esa rabia, la situación que imagino en mi mente cada vez es más tranquila, hasta que llega un punto en que ya no puedo visualizar nada agresivo. Porque he descargado la emoción interna que provoca esas imágenes. Ahí he soltado toda mi rabia y es cuando no la expreso en el mundo real. Pero si no lo hago y me la trago, entonces llega un momento en el que pierdo el control y entonces se explota. Por eso hay que deshacer ese proceso. Y para deshacerlo lo primero es quitar el miedo a hacer daño a los demás. Si te quitas el miedo, entonces puedes descargar la tensión. Mientras esté el miedo bloqueando, lo que haces es acumular. ¿Bien? Dime. ¿Y tú no termines el... o sea, no termines el... o sea, no termines el tratamiento de esa rabia, pero tú puedes volver a enfermar por ahí? Claro. Es que o le das una vía de salida o la somatización es la otra. ¿Vale? El hígado está muy relacionado con la rabia. Entonces tener problemas de hígado, vesícula, va muy por ahí. O los músculos muy en tensión, muy duros también. ¿La ansiedad tiene algo que se vea? ¿La? ¿Ansiedad? ¿Ansiedad? Bueno, los miedos en la zona de riñones. La zona de aquí es estómago suprarrenales. Pues ahí se acumula extensión, sobre todo si es en la parte de la espalda, lo que haces es que las fascias queden duras, se acortan, entonces induces un giro mayor de lo que es la columna y las tensiones al final acaban provocando desgastes. Si se suelta toda esa carga emocional, el músculo relaja, la columna vuelve a su posición normal y entonces el cuerpo puede volver a reparar. Bueno, hemos hecho un avance. ¿Vale? La tienes de nuevo aquí. Vuelve a preguntarle. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Perdona? Sigue diciendo que paz. Vale, si eso es lo que necesitas, ¿qué es lo que tú tienes? Intranquilidad. ¿Dónde? ¿Y en tu cuerpo? ¿En la espalda? Bien, visualiza qué tienes en tu espalda. ¿Qué objeto tendrías ahí? Pues corta y lo quitas. Siente como las tijeras rompen las cuerdas. Bien. ¿Ha caído? Intenta sacarlo, a ver. ¿Le cuesta soltarse? ¿Qué es lo peor que puede pasar si dejas de sentir inseguridad? ¿Cuándo te has confiado y te has dado el batacazo? Respira. Respira porque ya ha venido la emoción. Vale, observa el corsé. ¿Se ha soltado ya? Casi. Piensa de nuevo en ese momento de confiarte y darte el batacazo. ¿Bien? ¿Ha caído el corsé ya? Vale. De nuevo este es un ejemplo de hay una emoción bloqueando a otra. La primera se atasca, no se suelta del todo porque hasta que no quitemos la emoción que la bloquea no se puede liberar totalmente. ¿Bien? Vale. ¿Qué tendrías en tu espalda ahora? No. ¿Está relajada del todo? No. No. Vale, las contracturas, bien. ¿Cómo se harían? Piedras, pelotas. Piedras. Vale, pues cojas un tirachinas y las vas lanzando todas bien lejos. ¿Qué ha quedado? ¿Pero qué queda? ¿Qué queda? Algo de miedo. ¿Dónde? ¿Y qué objeto tendrías ahí? Pues quítalo de ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Bien? ¿Bien? Vale. Vuelvo a preguntar. ¿Qué necesitas? ¿Dice? Decir lo que pienso. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si lo dices? ¿Y qué le pasa a tu cuerpo? ¿Qué? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Puedo vengar? Soltamos. ¿Bien? Pues le voy a preguntar, ¿qué necesitas? ¿Te responde? ¿No dice nada? Vale, pregúntale, ¿qué quieres decirme? ¿Tú crees que se calla algo? ¿No? ¿Está bien? ¿Sientes dudas? Pues respira y las vamos soltando. Vale, pregúntale, ¿quieres que te lleve a algún lugar donde te sientas protegido? ¿Con qué parte reacciona esa palabra? ¿Protección? Observa tu corazón, vete respirando, observa cómo cambia. ¿Vuelve a preguntárselo? ¿Vuelve a preguntárselo? ¿Quieres que te lleve a algún lugar donde te sientas protegida? ¿Algún lugar donde te sientas segura? ¿Dónde te sientas valorada? ¿Dónde te sientas aceptada? ¿No? ¿Vale? Damos un pasito más. Las frases estas para sacar las culpas absurdas, vuelves a mirar a esa parte de ti que te sabotea y le dices, lo siento, perdóname, por obligarte a sabotearme continuamente. ¿Cómo te hace sentir esa frase? Pues respira. Sin más. Sin más. Sin más. ¿Bien? ¿Otra vez se lo dices? Lo siento, perdóname por obligarte a sabotear mis deseos continuamente. Claro, porque ¿cómo te hace sentir? ¿Respiras otra vez? ¿Respira otra vez? ¿Respira otra vez? ¿Qué emoción queda por ahí? Soltamos. ¿Todo bien? De nuevo, lo siento, perdóname por obligarte a sabotear todos mis deseos continuamente. ¿Ahora qué viene? ¿La? O sea que eres culpable. ¿Bien? Respiramos y soltamos. ¿Ha quedado algo por ahí? Lo siento, perdóname por obligarte a sabotear todos mis deseos continuamente. Si no es paz, respira. ¿Bien? Repetimos la misma frase. Lo siento, perdóname por obligarte a sabotear todos mis deseos continuamente. Recalco el proceso que ha seguido solo con esa frase de primeras. No quiero decirlo, porque es injusto, no quiero decirlo, porque es injusto, porque una parte de ella siente la culpa. Y como no la quiere sentir, hay que argumentar, si tú descargas primero la rabia de la injusticia y luego descargas la culpa, puedes decir la frase y estás en paz, no tiene sentido. Pero mientras me deje eso dentro, estoy en un proceso de justificación, si estoy en la injusticia, o de aceptación, si me quedo con la culpa. Nada de eso es libertad. Por eso tengo que decir las frases. Para poder activar y soltarlo del todo. ¿Bien? ¿Alguna frase más que puedas decir? Lo siento, perdóname. Por haberte echado la culpa de todo. Lo siento, perdóname, por obligarte a hacerme sufrir. Ahí queda algo todavía. Respiramos y soltamos. Ya no hay que quedarse con nada, puedes dejar que se vaya. Una más. Una respiración más. Bien. Siguiente frase. Te quiero y gracias por todo lo bueno y lo malo que me has hecho vivir. Respira. Una vez más, te quiero y gracias por todo lo bueno y lo malo que me has hecho vivir. Gracias. No hay prisa, respira. Tranquila. No hay prisa, respira. ¿Notas algo en el pecho? ¿Como algo clavado? ¿Qué objeto sería? Quítalo, lánzalo lejos. Como un 30 todavía. Bien. Una vez más, te quiero y gracias por todo lo bueno y lo malo que me has hecho vivir. Bien. Última frase. Todo lo que me has hecho sufrir es culpa mía, yo lo quiero así. Respira, no hay que creérsela, hay que soltar la emoción. Tómate tu tiempo, no pasa nada. El objetivo es llegar a la paz, no decir la frase. Todo lo que me has hecho sufrir en la vida es culpa mía, yo lo quiero así. Respiramos otro poquito. Una última, respirar. Bueno. Te voy a creer. Bien, este paso de todas maneras repítelo, ¿vale? Mírala, la abrazas, haces el gesto de abrazar y le dices, fúndete en mí y estaremos juntas para siempre. ¿Algún rechazo físico? Bueno, ya sabes que tienes que repasarlo hasta llegar a fondo. Bueno. Habéis visto de nuevo, rápido es el mismo proceso que los días anteriores, solo que lo podemos utilizar para muchas cosas diferentes. En este caso es hacer las paces con esa parte de nosotros que nos está saboteando. Y descubrir cuáles son las emociones que están ahí atrapadas, desbloquear y cambiar. Ya sabéis, proceso completo. Y esto es una variante del cuaderno de paz que os comenté el otro día. Podéis hacer un libro de sueños. En él vas apuntando los deseos, los más locos que tengáis, los que más os ilusione. Vamos apuntando, vamos escribiendo todos los días, vamos leyendo. Todas las sensaciones negativas que nos vengan con respecto a ese deseo, los pensamientos que nos dicen que eso no puede funcionar. Pues vamos apuntando y lo vamos trabajando, liberando todas las emociones que se queden por ahí atascadas. Y también podemos apuntar en ese libro los sueños que tenemos. Pero los sueños de cuando estamos dormidos, esos sueños también nos dan mucha información de qué está pasando por nuestra mente, qué es lo que le preocupa. Solo que soñando, las simbologías son fantásticas. Pero la emoción que está detrás es la misma. Luego esos sueños también me sirven para descargar, hacerme consciente de la emoción y poder soltarla. Bueno, pues eso, si vamos repasando cada poco tiempo esos deseos, añadimos detalles, los cambiamos como queramos, son nuestros, por lo tanto podemos hacer lo que nos dé la gana. Vamos apuntando nuestras sensaciones, vamos liberando lo que nos limita. Y nos recreamos en el sueño del deseo, cerramos los ojos y nos tiramos ahí nuestros 5 o 10 minutos disfrutando de él. Vamos haciendo que cada vez sea más fácil el que se cumpla. ¿Vale? Y a ver si estas navidades, pues, además con las fechas y todo eso, ocurre algo fantástico. Bueno, una cosita que os quería comentar. El día 22 hago un taller gratuito en el Centro Armonía, que está en el sector Pueblos, creo que es, el que está enfrente de Foresta, donde está la Guardia Civil. ¿Vale? Por si queréis asistir. Es un taller en el que trabajamos lo mismo las emociones, pero lo hacemos desde el cuerpo. A través de movimiento, de dibujo, escritura, nos vamos haciendo conscientes de que emociones están implicadas en diferentes temas que vamos proponiendo. Bien, y luego hacemos meditaciones de 5 o 10 minutillos, que no es más que esto, respirar, ir soltando toda la tensión. Por si acaso, os gusta, ¿no? Porque es otra manera de trabajarlo, no solo estar sentado, sino que el cuerpo también me da mucha información y también me da muchas otras maneras de liberar toda la tensión. ¿Vale? Es en el Centro Armonía, en el sector Pueblos, en frente de la tablita argentina. ¿Vale? Y sería el martes 22, de 6 y media a 8 y media. Sí, antes era una empresa de informática, creo. Es en uno de los bajos. ¿Y en 18 a 30? Sí, ¿vale? Trae ropa cómoda porque nos movemos un poquito, hacemos ejercicios con música, también para evocar más fácilmente emociones. Y nada. Sí, sí, estaría pegado a la avenida de Colmenar, haciendo esquina ahí. En la esquina, en la tablita uno y la otra esquina. Sí, eso es. ¿Vale? Pues nada, os lo recuerdo de todas maneras la semana que viene, pero si os interesa para que lo vayáis reservando. ¿Vale? Pues nada chicos, la semana que viene, el último día ya, hacemos una práctica con enfermedades psicosomáticas. O sea, que si tenéis algún achaque por ahí, traedlo apuntado porque podemos trabajarlo, ¿vale? Sí. Venga, hasta luego. Gracias.